Las personas interesadas en mejorar su estado físico y mental tienen a partir de ahora una nueva alternativa para conseguirlo. A partir de mañana se pondrá en marcha un taller de Qigong, una técnica relacionada con la medicina china tradicional que comprenden la mente, la respiración y el ejercicio físico. A partir de mañana se van a empezar unos talleres de Qigong. El Qigong es una terapia alternativa que se basa en un ejercicio físico suave, continuo y que va compasado con la respiración y que es beneficioso para muchas patologías, entre ellas de la fibromialgia, pero es beneficioso para todos. El Qigong se practica generalmente con objetivos orientados al mantenimiento de la salud, pero también, en algunos casos, se puede prescribir con fines terapéuticos específicos. Ya se ha formado un grupo con la Asociación de Fibromialgia de COIN, pero puede inscribirse todo el que lo desee. No tiene por qué aislarte ni apartarte el dolor. El ejercicio físico ayuda a todo esto, pero en compañía de la dieta, del ejercicio mental y el ejercicio físico. Bueno, empezamos con los ejercicios de Qigong, aunque ya hay compañera que desde la Asociación hace ejercicio de Tai Chi, ejercicio de Pilates, bueno, todos los ejercicios, el Reiki, también nos ayudamos unas a otras. Y de una manera fácil y sencilla, queremos decir que no solamente la Asociación y para las personas que pertenecen a la Asociación, sino abierto para todo el mundo. Todos los interesados en este taller pueden pasar por el área de la mujer de las oficinas de la Plaza de la Villa para recibir más información a través de una charla o para inscribirse directamente. Los grupos se formarán adaptándose a las necesidades de los participantes. Lo que se trata es de eso, de que las personas se integren y que haya un conocimiento de esta terapia a nivel de todos. Entonces se ha abierto en principio para la Asociación de Fibromialgia y también queremos que participe todo el que esté interesado, porque al final nos beneficiamos todos. Y también decir que se puede practicar... ¡Gracias!